Hola, te damos la bienvenida al canal de Migranca Musical. Aquí podrás encontrar canciones para momentos especiales, canciones educativas, tutoriales y covers en distintos instrumentos, además algunos de nuestros conciertos y presentaciones. Suscríbete a nuestro canal y así podremos seguir creando contenido avanzando y creciendo. Haz parte de nuestra comunidad dejando tu comentario o sugerencia.